Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos a la segunda parte de Lore Play de Dark Souls 3 Vamos a encaminarnos ya a lo que sería la primera zona real del juego La cual se llama el Gran Muro de Lothric Aquí lo tenemos, vamos hacia allá Y bueno, Gran Muro de Lothric, la zona exterior de lo que viene a ser el reino O el muro que protege al reino Pero va a ser una zona donde nos vamos a encontrar bastantes cosas curiosas Sobre todo en cuanto a tema de Wyverns, ahora lo veremos Deciros que desde esta zona se ve casi todo el mapeado que vamos a ir recorriendo Pero bueno, empezamos aquí en una sala como veis oscura, fría, lúgubre Con el estandarte de los caballeros de Lothric Y una cosa bastante curiosa, ¿qué es esto? Una espada espiral y una vasija de alma O una réplica de una vasija de alma Y como veis está en un altar Con el escudo emblema de los caballeros de Lothric debajo O lo que es lo mismo, el reino de Lothric Venera El hecho de el vínculo con la primera llama Esto representa Bien Vamos a continuar porque hay bastante que contar Y esto es simplemente un detalle ¿De acuerdo? No es nada más que eso, un detalle Pero es curioso La gente empezó a decir que Miyazaki realmente se había implicado poco en Dark Souls 3 No tan poco como en Dark Souls 2 donde simplemente lo supervisó Pero en Dark Souls 3 se había implicado no mucho Y yo no estoy de acuerdo con eso precisamente porque nada más empezar el juego Vemos este detalle Empezamos en una zona oscura y al igual que ocurría cuando llegábamos a la zona del santuario Eh, nada más abrir esta puerta Tenemos la La típica escena de impresión Aquí lo tenemos Esto está hecho para que digamos ¡Wow! Y esto es 100% mano de Miyazaki Es muy de él hacer este tipo de cosas También ocurría Como visteis en Dark Souls 2 Cuando salíamos de De la primera zona Y nos metíamos en Mayula Pero Esto está en Miyazaki Porque lo que tenemos de frente Es un escenario De Bloodborne Tal cual Un escenario Muy gótico Con un pedazo de diseño ¿Sí? Lo que se dijo de Dark Souls 3 al principio Era O como se presentó Era Toda aquella zona que veamos en el horizonte Podremos acceder a ella Y efectivamente No voy a deciros mucho Salvo que aquella zona Es el gran archivo Y aquella zona Es el gran castillo de Lothric Donde estarán los príncipes Esperándonos No voy a decir mucho más de eso Dado que conforme vayamos avanzando En el juego Iremos a diferentes zonas Y ya Cuando casi casi estemos al final Volveremos aquí Para que veáis Donde hemos estado Que zona hemos recorrido Y lo ubicáis vosotros mismos también Por ejemplo Aquí tenemos ¿Veis? Esa zona baja Y una construcción ahí ¿Qué zona será esa? Pues lo veremos Porque accederemos a ella Al igual que por aquí Lo mismo ¿Veis? Otra construcción Un puente incluso Roto Pues accederemos a todo eso ¿Vale? No os preocupéis Bueno Aquí empezamos Os tengo que avisar de una cosa Nada más empezar Y es como veis Que aquí Encontramos A no muertos Como transformados en árboles Están en proceso En proceso de transformación O de transcender Esa sería la palabra A un estado superior Esto es algo nuevo en Dark Souls 3 Y esto es algo que Explicaremos Largo y tendido En el próximo episodio Episodio número 3 Y os aviso ya Para todo aquel que todavía No se haya pasado El último DLC La ciudad anillada De Dark Souls 3 En el próximo episodio Vamos a Enlazar muchas cosas De los peregrinos Cuando conozcamos a Joel Ya lo veremos Los peregrinos De Londor La trascendencia A un estado superior De los no muertos Y de los propios peregrinos Y El tercer DLC Que tienen mucho que contarse De uno al otro Ya os lo digo Para el tema de que Quien no se lo haya pasado todavía Y no quiera spoilers Esté atento De que vamos a hablar ya En el próximo episodio De eso De todas formas Intentaré De nuevo recordáoslo Cuando empecemos Pero ya lo digo Así que esto lo vamos a dejar Para el tercer vídeo Solamente tenéis que esperar Un vídeo más ¿De acuerdo? Oguera Oguera que se llama Gran Muro de Lothric Así que no hace falta Ni siquiera visitarla O descansar en ella Y se nos abren dos caminos Como veis Aquí tenemos el primero Con un señor de ballesta Ya veis que aquí tenemos Enemigos Pero normal Con un set de armadura Ya importante Pero este camino No lo vamos a escoger Todavía no lo vamos a escoger Todavía Vamos a venir por aquí El camino natural Y miras No muertos Adorando A estos árboles No muertos Es el culto Digamos el culto Pero entre todos Estos no muertos Hay un no muerto Con espada Ajá Y si os habéis fijado Este no muerto Estaba siendo iluminado Por esta estatua De aquí Con la vela Estaba hecho Precisamente Para eso Este es un no muerto Que se encarga De llamar A los demás Para que luchen Como veis Alma de cadáver Y aquí Vamos a matar Estos dos Ya está Espada recta rota Ya teníamos una No tenía ninguna descripción De igual forma El tema velas Es muy de Miyazaki Le encanta colocar velas Por el escenario Si no ya lo veréis En Dark Souls 1 Dark Souls 3 Incluso Bloodborne Las velas son No sé Si es que le encantan demasiado Pero quedan muy bien Quedan muy bien Es que esta vela Está iluminando A ese soldado Es lo que os he dicho Queda muy bien Realmente Porque nos indica Ojo Que Este señor No va tan A la defensiva Como por ejemplo A estos Como veis Que se echan las manos A la cabeza Porque son inofensivos Inofensivos Hasta que le hacemos Cualquier No sé si Incluso dándole Ahí está Hasta que nos molestamos Entonces ya sí Están adorando Están adorando Este culto Como digo Y ya veremos Que significa todo Al igual que estas estatuas Que son básicamente Lo mismo Solo unos pocos elegidos Son capaces De Adorando De De Trascender De llegar a un estado Superior Del tema no muerto Y como veis Casi todos Están mirando Por no decir todos Realmente están mirando Al mismo sitio Castillo de Lothric El gran archivo Y eso es por algo La meta está allí La meta de ellos Está allí Como veis Algunos Incluso están mirando A uno solo Porque saben Que él va a Trascender Antes que ellos Vamos a quitarlos De medio Por si acaso Al igual que también Adoran A los Wyverns ¿Por qué adoran A los Wyverns? Aquí hay un Wyvern Que está puesto también En una situación Muy especial Vamos a matar A este Que nos viene Porque lo vemos Desde aquí arriba Si somos Observadores Lo vamos a ver Desde esta hoguera ya El Wyvern ahí Y claro Aquel que está Ya curtido En la saga Souls Dirá ¿Se levantará? ¿O no se levantará? Por lo que cuando empiece Va a tener mucho miedo De no saber Qué encontrarse De por qué Estos muertos No le atacan Porque otros sí Y cuando vais A este no muerto Que alza Ese especie De faro De candil O como queráis llamarlo Y empieza a gritar Realmente Puedes tener Esa sensación De ¿Se levantará el Wyvern? Pero no El Wyvern Que no dragón Wyvern Está muerto Este está muerto Ha sufrido Los horrores De la batalla Y no es un enemigo Realmente Del reino Muy ligado A Dark Souls 2 Donde ya teníamos Los jinetes dragón Que realmente Eran los jinetes De Wyvern Estos Wyvern Han sido también Amaestrados Al igual que ocurría En Dark Souls 2 Por los caballeros De Lothric Y como veis Están incluso Adorándolo Aquí está Tiene gracia Porque es como Que están Cuidado eh Hay tres Que están Diciendo Aquí hay uno Aquí hay uno Ahí está Vamos a por aquel Si somos rápidos Si lo matamos Antes de que Empiece a llamar Pues no alerta Esto Si estos Están aquí Tumbados Y esto Es lo importante Diría que Lo más importante Si queremos Mirar el tema Lore De Dark Souls Los binoculares Y fijaos que En este mapa Antes de ponérnoslo Y leer Porque hay una cosa Importante Los binoculares Fijaos que Este mapa Es muy vertical Es un diseño Vertical Mucha gente Me preguntó Cuando lo decía En Dark Souls 1 Dark Souls 2 Y tal Que significa Diseño horizontal O vertical Muy fácil Como veis El mapeado Para verlo Realmente todo Sobre todo Hay que mirar De arriba Hacia abajo Todo lo que No se nos muestra Al igual que En Bloodborne Mientras que En Dark Souls 2 Por ejemplo Es muy horizontal Porque para verlo Todo realmente Simplemente Basta una misión De derecha Izquierda Izquierda Derecha Pues eso se trata Si es vertical Os hace falta Mirar de arriba Hacia abajo Da una sensación Como de profundidad Da una sensación Como de De grandeza Sobre todo De grandeza De que grande Es esta zona De un mapa Que realmente impone Y vamos a Los binoculares Que nos vamos aquí Es importantísimo Y atentos A ver Siempre me pasa lo mismo Ahí Binoculares Hechos de latón No sirve para nada Se usan para ver A la distancia Ya está Nada más Pero lo importante De utilidad singular Pero diversas aplicaciones El valor de este objeto Depende en gran medida De la imaginación De su dueño Quedaros con esto De la imaginación De su dueño El valor que se le dé Que nos quiere decir From Software Con esto Nos quiere decir Que los binoculares Un jugador Digamos Normal O digamos Que solamente Quiera pasarse el juego Solamente Quiera matar enemigos Y llegar al jefe final No le va a dar Mucho uso a esto Para nada Porque Quiero ver Que es lo que me espera Más adelante No hace falta Ni utilizar los binoculares Los utilizamos Y vemos que allí Hay uno muerto Y otro que viene Pero igualmente Así podemos verlos también No nos hacen falta From Software Sabe que A estas alturas La gente que utiliza Los binoculares Es gente que va a buscar La historia Los detalles ¿Por qué Esos no muertos Tienen ramas? A ver Como está ese dragón ¿Por qué de este dragón Sale ceniza? ¿No? Como que está carbonizado Vamos a empezar A especular un poco Sobre lo que puede haber sucedido O sobre el diseño De este personaje ¿Por qué está así? ¿Qué le pasa? ¿Qué no le ocurre? ¿Qué le ocurrirá? ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? Y de ahí Que se nos diga eso En la propia Explicación En la propia descripción El valor de este objeto Depende en gran medida De la imaginación De su dueño Dueño que va a especular Y le va a dar Cierto punto de historia A todo aquello Que vea con los binoculares Muy bien pensado Ah, por cierto Esto me va a servir Para una cosa Mirad Una pena Seguimos matando Y aquí tenemos a otro Un no muerto Con espada y escudo Bueno, una parma Un escudo pequeño Una rodela Como queráis llamarla ¿Veis ese objeto? Yo normalmente pasaría de él Pero con esto Voy a explicaros una cosilla Para que tengáis en cuenta Para el gameplay ¿Vale? No para el lore Para el gameplay Ese objeto me lo saltaría Y sé que mucha gente Que desde el lore Play Dark Souls 1 Ah, que te ha saltado Un objeto de no sé qué Te ha saltado otro objeto De no sé cuánto ¿Por qué no te coges Todos los objetos? Porque no son importantes Para la historia Y por eso Yo este objeto Me lo saltaría Porque sí Podemos cogerlo Pero fijaos Nos quitamos vida Cosa que no me interesa Para nada Y luego el objeto ¿Cuál es? Una resina de pino dorada Que sí Que nos va a ser más sencillo El gameplay Para derrotar a ciertos enemigos Pero En cuanto al lore Que es lo que nos importa ¿Qué lore tiene esto? Aplica electricidad Temporalmente A la arma derecha Se desconoce su origen Aunque algunos especulan Que puede ser un tipo De resina micótica Tal cual Importante No Nos Nos aclara la historia De algún tipo No Es relevante No Pues entonces No hace falta Con eso quiero deciros Que si me salto objetos Son porque son objetos irrelevantes Un alma de soldado anónimo Ya hemos leído el alma De soldado anónimo antes No nos va a hacer falta Alma de cadáver Abandonado Nos va a hacer falta No ¿Me entendéis? Así que no os preocupéis Por los objetos Que vamos a ir dejando atrás Porque no serán importantes Y aquí tenemos A un soldado Con escudo grande Y lanza Estamos Nos están enseñando Un tutorial De como combatir Contra diferentes tipos De enemigos Aunque no os dais cuenta Hemos luchado Contra no muertos Sin set de armadura Y espada rota Tal cual Hemos luchado Con enemigos Con un set Digamos Ya un poco mejorado Y una espada larga Hemos luchado Con enemigos Con un set Algo más mejorado Y espada larga Con rodela Con escudo Y ahora tenemos este Con este Nos enseña A que podemos combatir De esta forma Ahí va De esta forma Hay diferentes tipos De enemigos Y diferentes formas De combatir Contra esos enemigos Como por ejemplo Este Aquí hay un pequeño truco Ah vaya Nos han dado Otro uso De frasco De estos La idea Es que matemos A este Y nos vayamos Hacia allá ¿No? Pero entonces Tendríamos un problema Que se llama Weaver La cantidad de enemigos Que hay ¿No? Otro pequeño tutorial Para decirnos Que podemos usar El Weaver En nuestro beneficio Pero vamos al lore Este Weaver ¿En qué pinta aquí? ¿Por qué está vivo? Ya os he dicho Ayudan al reino Son defensores Del reino O por lo menos De los príncipes Ahora que si está vivo No podemos matarlo Por lo menos ahora Podríamos utilizar flechas Si tuviésemos En un new game más O Veniendo más tarde Pero en cuanto le quitemos Tres cuartos de vida Un poco más Se va Se larga Y ya está O sea que no intentéis Ni siquiera matarlo Porque es tontería Bueno Aquí podemos acceder Por arriba Para coger Diferentes objetos Una Claymore Accedemos a una habitación Que nos da un hacha Encantada O imbuida en profundidad En daño oscuro Pero Por ahora Con el animal que tenemos Es demasiado Arriesgado Así que no nos interesa No nos importa Y tampoco Nos hace falta Si podemos hacer una cosa Que es Venidnos aquí ¿Veis? Todos los objetos Pues salvo la Claymore Que está allá al fondo No nos No nos Todos los demás Son objetos Irrelevantes Pero están hechos Para que piquemos Para que digamos Uy cuánto objeto Cuánto tesoro Vamos a por él Y nos mate el dragón Bueno Bueno mi idea No era venir aquí Pero ya que estoy Venga Vamos a venir aquí Total Vamos a acceder Al mismo sitio Que es aquí Ahí hay un cofre Lo sé Pero ahora veremos ¿Cómo veis? Aquí Ya está Como siempre pasa Los cofres Hay que tener cuidado Sobre todo en las ultraes Que creo que han abusado Un poco de los mimics Un cofre con una cadena Que está hacia adelante Mirar como se mueve Y como se ve un poco La lengua Y del mimics Ahí está El mimics Nos puede matar Muy fácilmente Voy a intentar matarlo Pero nos puede matar Muy fácilmente A este nivel Y sobre todo En esta zona Por los elementos Que estáis viendo Del mobiliario Que nos paran Vámonos Ahí está Y ahora le vamos dando El mimics Quita muchísima vida Así que hay que tener Mucho cuidado con él Y nos puede coger Incluso Cuando Ahí está Cuando la animación Que hace No es para cogernos ¿Habéis visto Los elementos Del escenario Como me Me han dejado de tirar Venga Ya está Medio muerto Muerto Bien Adiós Y el hacha de guerra Profunda Que no tiene historia Os lo digo Ya no tiene nada de historia Un hacha de guerra Pesada Punto Nada más Lo digo para no perder tiempo En enseñaros algo Que lo mismo Nos interesa Ni siquiera Ver como no tiene historia Pero es profundo Profundo Oscuridad Oscuridad Abismo Tenedlo en cuenta Ahora aquí viene el problema El gran problema Y es Ese señor Que viene por ahí Un caballero De Lothric Enemigo Muy muy duro Enemigo hecho Para que te lo saltes ¿De acuerdo? Y está junto a su dragón O a su weaver No vamos a llamarlo dragón Porque no es un dragón Ahí está El weaver Eh Entonces por ahora Por ahora No lo voy a matar No voy a intentar Matarlo Porque primero Ahí estamos Tenemos nuestra Voy a ver aquí Torre del muro Este está casi casi A punto de trascender Fragmento de titanita Creo que podría haber mejorado Incluso la espada ya Creo Pero bueno Tened en cuenta Una cosa Que se me ha olvidado Si me pueden pasar Muchas cosas Pero es que es Demasiada información Ya sabéis Eh Aquí hay weaverns Y hay uno muerto Y tal Y es porque Esto es el muro De Lothric El muro que protege A Lothric Del exterior Aquí puede haber atacado Cualquiera ¿Vale? De ahí que haya Weaverns Y signos Claros de batalla Hay muros destrozados Bueno ahora Como ya si nos puede matar Perfectamente Ahí está Nuestro querido caballero Pues vamos a luchar Contra él Vale Tú Muere Hola Adiós ¿Nos das algo? Podemos probar A ver si no No A ver si nos diese Algún set Alguna O la espada De Lothric Los caballeros de Lothric son muy buenas Ya vemos su descripción Pero como hay muchos más Que seguramente Nos van a Nos van a dar Su set Este sería el punto Donde seguir Nuestra aventura Pero vamos a bajar ¿De acuerdo? Vamos a bajar Siempre backstab Me encanta el backstab En este juego Me encanta más todavía Y aquí falta algo ¿Verdad? Una llave Esto es una trampa Otra parte del tutorial Que nos dice No te metas Donde hay barriles Porque explotan Y de hecho este Va a lanzar Bombas incendiarias Cuchillo arrojadizo Y aquí Ojo Que por aquí Tenemos la rompemalla Cuchillo arrojadizo Vamos a leerlo Creo que no tiene Nada de historia Pero por si acaso La mayoría de enemigos Cogen el soportador De objetos Y cogen el soportador Y solo la experiencia Puede mejorar su eficacia La verdadera fuerza No se obtiene De ninguna otra forma La rompemalla Otro objeto Que no tendría Ni por qué Pero bueno Para que veáis Esta espada sin filo Puede atravesar Las armaduras más buenas Ahí cuenta con un ataque Crítico mortal Ya está Y aquí conocemos A un nuevo personajillo Que nos va a ayudar En cierta forma Aunque ahora mismo Está preso ¿Por qué está preso? Porque es un ladrón Es Grey Dad Uno de los personajes Que nos dan O que tienen una misión Una quest De las más difíciles Por el hecho Por el hecho de que Lo mata muy fácil Pero bueno Necesitamos su llave Su llave está En una zona Bastante complicada De acceder Bueno De acceder no De matar a los enemigos Pero bueno Nosotros seguimos por aquí Y Más enemigos Y por aquí Hay emboscadilla A ver si se pueden ver Por Matamos a estos también Adorando a otro Weaver Que está el pobre En la ruina Otro Weaver ¿Sabéis? Si os acordáis De Yudex Gundir Visteis que fue Estaba afectado Por la oscuridad Y le salió Esa especie De serpiente De oscuridad Negra Vale Llegado a este punto Cuando la primera llama Se está apagando ya Esa oscuridad Es la pus del hombre Afecta A más Que a los Campeones de la ceniza A los no muertos También Y Y da lugar A combates Muy difíciles Podemos hacer una cosa Ese personajillo De ahí A ver si lo ve bien El que no tiene Camisa Ni camiseta Ni nada Ese de ahí Ese está infectado Podemos hacer dos cosas Si corremos mucho Y lo matamos Antes de que se transforme Muere Ya está Si lo dejamos Se va a transformar Y nos va a costar La vida matarlo Podemos utilizar Las bombas incendiarias Que le afecta Que le afecta mucho Pero os arriesgáis Mucho también Porque a este nivel Es bastante complicado Matarlo así Así que podemos correr Fijaos ¿Veis? Estaba a punto De transformarse Pero no lo dejamos Y no os preocupéis Porque veremos A muchos Y veréis La transformación Tranquilamente Para que no lo haya visto Ahí tienes Así que no quiero Ni caerme Muy bien ¿Lo podré ver? Bueno Muchos cuerpos De caballeros De Lothric Ahí como veis Muertos Y Un nuevo tipo De caballero Los caballeros Salados Están en conflicto ¿De acuerdo? Por ahora Digamos eso Es adelantarme Pero bueno Que están en conflicto Los caballeros De Lothric Contra esos ¿Por qué? Por los príncipes Del lugar Épale Aquí hay un problema Grande Y es Este Que se juntan Ahí está Muchos Bomba incendiaria Estamos hasta arriba De bombas Pantalones de desertor Desolado común Una masa metálica Oxidada y mohosa Apropiada para quienes Se dedican a robar Está todo lleno de Más zonas A las que accederemos No os preocupéis Por eso El diseño Es que El diseño está muy bien De ahí es de donde venimos Os lo enseño así rápido Porque ya os digo Tendremos un capítulo Dedicado precisamente A que veamos todo Entonces para qué Voy a enseñarlo ahora Y luego más tarde Que me digáis Joder Que pesadilla Bueno por aquí Venimos aquí Ya veis El soldado O el caballero al lado Da miedo Pero es que realmente Es importante Esa bomba incendiaria negra Más poderosa Que la bomba incendiaria normal Ya veis la masacre Que ha cometido Y Vemos Una estatua De una especie De personaje ¿No? Como una espada Ya veremos Quien es Así que para la gente Que más o menos Ya ha visto el lore De lo que ha subido A los personajes O que más o menos Ha indagado mucho Ya sabe Lo quien es Y lo que representa Y lo que ha pasado Pero tened en cuenta Que yo tengo que contar La historia Para la gente Que simplemente Quiere saber la historia Que se ha pasado el juego Sin saber nada Y quiere saber la historia Pues por ahora Voy a ir contándola Hasta que no llegue el momento No se desvela Quien es Como en cualquier serie De televisión Así que No os preocupéis Por eso no tengáis prisa Siempre lo digo Pero para la gente Que le puede la prisa Bueno Hmm Tu Se las voy a venir Se las voy a venir Venga Dame algo Venga No Ah Bueno Esperad un momento Esto tienen dagas Y mirad lo que hay aquí No se yo Pero se supone Que esto está mal hecho Es decir Yo supongo Que este Está puesto ahí Y se ve Se ve tan claro Para que le des el espadazo Y caiga ¿No? Se supone Como pasaban Del sol suro Pero nunca caen Como que se quedan En la barandilla Eso creo que es un fallo Que está mal Mal programado eso Pero bueno Mirad que graciosillo Uno muerto En una vasija Es este ahí Que nos va a atacar Pero fijaos Este Ajá Ha muerto Cazador no muerto Pártanos de desertor Que ya los tenemos Gracias por repetirme el loot Era bien tosada Para dar casa A los no muertos Bloquea la recuperación De estos Y una red limitada Usada hace mucho Por los caballeros Clérigos de Joy En sus partidas De casa de no muertos Lo que ya explicamos En el video anterior Sobre la blanca vía Aunque la blanca vía Del gran maestre Joy Ya ha quedado atrás Las partidas de casa Permanecen Y este talismán Permite desafiar A los no muertos Sin miedo a la curación ¿Por qué permanece La casa de no muertos? Pues porque Son llevados A otro punto Incluso A otro punto Para servir A uno De los grandes Señores Ya lo veremos De hecho incluso Hay una senda Un camino De los no muertos Dedicado a eso La zona de Podría ser esto El comedor ¿No? De los caballeros De Lothric Izquierda ¿Por qué? Porque hay una trampa Hay una emboscada Esto es muy Souls También Y aquí tenemos La espada ancha Más cortita Pero más fuerte O sea Que no la colocamos No tiene historia Pero bueno Y ahora Esta es la zona Que os he dicho Que es muy complicada Pero que Nos va a reportar Muchos objetos Entonces la idea Flor verde Esperemos que Nos dejen Hierba verde Con forma de flor Aumenta la velocidad De recuperación De energía Temporalmente La legión De los no muertos De farro Solía usar Esta planta anual Que normalmente Se encuentra Junto al agua clara Para poder blandir Sus poderosas espadas Sin descanso Uy ¿Quiénes son Esos? La legión De los muertos De farro Recupera La recuperación De estamina Es más rápida Esto es un objeto De dar sol sur También Es más rápida Esta recuperación Por lo que podemos Pegar más golpes Y recuperarnos Más rápido Y vamos a ir matando Aquí Poco a poco A ver si puedo Bloquear 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 Gracias Uy Gracias Que se me ha desbloqueado Justo Ahí está Mucho cuidado No tenemos prisa Estoy al límite Siempre se me desbloquea Ahí va Ven Ven Campeón Este tipo De enemigos Es muy duro Otro cofre ¿Veis? Como este no tiene Escudo Que quiere plata No tiene cadena Hacia adelante Significa Que no es un límite Aquí está Escudo de metal Convencional Con un emblema De águila De plata Grabado Los escudos Los escudos De tamaño medio Son los más comunes Pueden ofrecer Práctico Equilibrio Historia Cero Es mejor el que tenemos Y ahora sí Con cuidado Podemos venir aquí Ahí la cámara Como veis Hace un Hace una especie De giro raro Hola Aprete Y aquí tenemos La llave Para liberar A Greirat Llave de la celda Llave de celda De ladrones Y semejantes Hay muchos ladrones Descarados en Lothric Y estos en concreto Seguramente Escararon los muros Del asentamiento De no muertos Solo se atreven A llevar a cabo Sus hurtos En el gran muro Pues cuenta que el castillo Lothric Devora a los hombres Y eso lo mantiene Alejado de sus terrenos Buena fama Le han dado el castillo Lothric Para alejar a la gente Y aquí tenemos Un objeto importante Un fragmento de Estus A ver Si puedo Bien Un fragmento Empapado en Estus Bien Dáselo al herrero del santuario Para aumentar los usos De los frascos de Estus Antaño Era de robar Un frasco de Estus Lejos de su dueño Aunque esté roto Este fragmento Ofrece esperanza Digamos que estos fragmentos Son Antiguos frascos de Estus Ya rotos Que han perdido a su dueño Pero podemos utilizarlos Para aumentar nuestros usos De Estus Lo que viene perfecto Ahí está Aquí tenemos a nuestro amigo ¿Dónde va eso? No quiero caerme Por si acaso Ahora sí Ahora sí Ahora sí Son caballeros Son caballeros muy fuertes Como estoy viendo Y muy tacaños Porque no sueltan nada El stock no tiene historia ¿Y cómo veis? Armaduras huecas Ya vacías Y ascuas Muchas ascuas De muchos caballeros Que han perdido la vida Enfrentándose Se supone que esta es para dar una imagen De que el caballero alado Que acabamos de combatir Es muy poderoso Muy poderoso Y ya empezamos Con las Con las típicas Estatuas Imágenes De diferentes cultos Ascua Aquí nos vamos a encontrar Oh Ha muerto uno Ahí está Como veis Estaba intentando Coger su alabarda Pero lo atravesaron Está lleno de Como veis De flechas O lanzas Espadas Clavadas Pero todos estos muertos Significa que para matar Un caballero alado Hacían falta Muchos caballeros De la Othric Y aquí tenemos De nuevo Estatua Ya vendremos Ya vendremos Vale Vale Eh Casi llego Ah Anda que me quito Poca vida Menos mal que De todas formas Esta zona Ya está Está hecha Para hacer Un atajo Eh Os he dicho Que al principio De la primera hoguera Había dos caminos ¿No? Y por eso he escogido El de la derecha Porque ahora vamos a ver El de la izquierda A ver si podemos saltar bien Es objeto No es que sea muy importante Pero Es un anillo De sacrificio Que no se lo vamos a poner Porque si Este anillo Místico Se creó En un sacrificio Consagrado a Belka Diosa del pecado Esto nos dice Que Belka todavía está Y tranquilos Que la veremos también Su portador No perderá nada Al morir Pero el anillo Se romperá Un sacrificio Solo vale tanto Como la vida Que se salva No es importante Pero nos habla de Belka O sea Habrá mucha gente Que en este momento Si se lo consiguió A la primera Diría Uff Que va a estar Belka Por aquí Ay Dios Esto si es Esto es un coñazo Más que otra cosa Más flor verde Adiós muchachos Ahora En serio se han matado Unos cuantos Más cuchillos Y abrimos La puerta Hay que tener un cuidado Porque se nos viene Uno de estos fuertes Encima veis Y encima nos da Ay Y encima nos das Toma Ahora Fuerte Alma Y aquí tenemos Como veis Alguien que nos dispara Tenemos a Perretes Yo creo que esto Incluso lo voy a pasar así A ver En serio Vas a venir aquí A molestarme Listo Muy bien Y ahora Una vez estamos aquí Vamos a viajar A la torre del muro Porque tenemos la llave Para liberar a Greirat Y aparte Me estoy acordando De que me he dejado Cierta espada En cierta zona No es que sea muy relevante En cuanto a historia Pero Es medio importante Así que Vamos a ir a por ella Y vamos a ir A liberar a Greirat Y con eso ya Simplemente queda En caminarnos Hacia la zona Más importante A ver que este señor Me deje en paz Vamos a seguir matando Ahí está Bien Estos son bastante Creo que son los más Complicados del primer nivel Este tipo de enemigos No es que sean Tampoco Lo más De lo más Pero son complicados Siempre Ya sabéis Que para mí Los no muertos Básicos Son Los enemigos más difíciles Del juego Por la cantidad de vida Que quitan Y porque siempre Los dotan De un set De ataque Bastante amplio Entonces Se juntan Estas dos cosas Y Ojo Corre 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 Que este lanza fuego Ya sabéis Y pasan estas cosas Vale Y ahora vamos a por Greirat A ver que tiene que contarnos Y que tiene que darnos Que es lo importante Al fin y al cabo Llaves de celda Hola Ah You no jailer Are you No No You're from far away And judging by the bell You must be Some of that Enkindled ash Remarkable If that's true Then I have a favor To ask Below the high wall Is a musty little town Not the home de cualquier señorita, solo una muy vieja settlement de los muertos. Una vieja vieja, Loretta, vivía allí. Por favor, dame a ella este ring. No me pregunto por caridad. En realidad, si lo haces para mí, me aseguraré de repartirlo en la forma de ser un maldito. Puede ser un maldito, pero tengo más sabiduría que la mayoriedad. ¿Qué dices entonces, eh? Muy bien. Puedo agradecer mi fe en ti. Bueno, ya se ha mudado al santuario del enlace donde vamos a ir enviándolo a que haga expediciones y nos vaya trayendo objetos, pero hay que ir cuidando de él, digamos, haciendo ciertas ciertas acciones para que no acabe muerto. Pero poco a poco iremos viéndolo. No es importante en cuanto al lore. Greyrat es uno de esos personajes que no importa que muera antes o después, siempre y cuando consigamos los objetos más importantes. Es otro mercader más. Vamos a intentar que sobreviva. Vamos a intentarlo. No prometo nada. Como digo, no es muy relevante en cuanto al lore, pero vamos a intentar que sobreviva. Por ahora de Greyrat sabemos que es un ladrón que viene del asentamiento de no muertos. Ha llegado hasta aquí y lo han encerrado por ladrón. Y nos está pidiendo ayuda para que le entreguemos este anillo, anillo de lágrima de piedra azul, a la vieja Loreta. Que vive también en el asentamiento. Bueno, acabo de destacar una cosa. El actor de doblaje que hace la voz de Greyrat es el mismo del que hacía la voz de Gavlan. Tal cual. Un pequeño detalle. Y bueno, este anillo. Realmente pasaríamos de él si ya hemos jugado a otros Souls, porque es un anillo muy común. Un anillo que siempre hemos conseguido. Un anillo con una rara piedra de lágrima engarzada aumenta temporalmente la absorción de daño con puntos de salud bajos. Se dice que esta piedra es una lágrima de pena de la diosa Kai'Sa. Que también vimos que había cierta referencia en Dark Souls 1. Y por supuesto, las lágrimas son siempre más hermosas cerca de la muerte. Pequeño detalle. Aumenta temporalmente la absorción de daño con puntos de salud bajos. Lo que nos viene a decir que si se lo tenemos que dar a Loreta, Loreta es una persona que tiene poca salud. Puede que esté enferma, puede que esté herida. Ya la veremos. Y bueno, nos pide simplemente eso. Vamos a concedérselo, ¿no? Así que por ahora Greyrat es un simple ladrón. Y es una lástima que no tenga más historia. Ya os lo digo, ya os lo digo. No tiene mucho olor este personaje. Para ser alguien que realmente nos acompaña casi o durante toda la aventura. Pero bueno, no es uno de los personajes relevantes. En cuanto a historia se refiere. Ni Loreta tampoco. Y ahora, fijaos, voy a hacer una cosita. Como voy a pasar de todos estos. Quiero que veáis. Bueno, almas que nos vienen. Muy bien. Quiero que veáis cómo se transforman los no muertos. Ahí vais. Gracias. No nos interesa combatir contra él. No nos da nada importante. Y aparte, son bastante duros para el nivel que tenemos ahora. Y ahí se queda. La oscuridad hace estragos en los no muertos. Y ahora vamos a por la espada. Aunque este caballero nos va a poner las cosas difíciles. Contra la pared. Ahí te quiero ver. Una espada que os va a sonar. Mucho. Y de hecho es una de las mejores para... Para primeros niveles es una de las mejores. Venga, dame algo. Bien, bien. Un asco. No. No. Yo quería algún set, la espada, algo. Pero no. Una espada que siempre me salto. Realmente en mis gameplay normales siempre me la salto. Porque al final me hice el cuerpo a la espada ancha. Que también es muy buena. Y... Espada recta de Astora. Esta espada es muy buena. Muy, muy buena. Pero yo como que... Ya he tomado... Mi... Mi camino por otras... Por otro tipo de espadas. No me siguen, ¿no? Eh... Eh... Espada recta de Astora. Está aquí. Espada de gran calidad. Que debe su nombre al reino en ruinas. Ya está en ruinas. O sea, el reino de Astora ya ha caído directamente. Tiempo antes de su caída, Astora era una de la tierra de Realiza. Y esta arma es una reliquia y un recuerdo de aquellos días. Habilidad, postura de combate, tal, tal. Bueno, eso no importa. Eh, eh... Requiere, ¿qué? 12 de inteligencia... 12 de... De fe. 12 de fe. Hmm. Bueno. Podremos pasar o nos cortarán el paso y nos matarán. ¿Qué creéis? ¿Qué pasará? Es que quiero... Estoy... Quiero salir de aquí, por ahí. Ese es el riesgo. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Perfecto. Ahora por aquí. Ahora por aquí. Ahora por aquí. Acércate aquí, muchacho. Y no quiero que los otros caigan y me persigan. Entonces... Ahí está. Vámonos. Se veía venir, ¿vale? El tema del reino de Astora, que cayese, se veía venir. El reino que atacaron los demonios, si os acordáis. Esto es ya de Dark Souls 1. Es donde viene André. Vale. Y aquí tenemos el primer NPC, el que podremos invocar para que nos ayude. Albert, Caballero León. Y como veis, tiene el set de los Caballeros León. El set de Faram, de Dark Souls 2. Dark Souls 3 intenta, os lo digo ya, intenta hacer que Dark Souls 2 entre dentro del canon de la historia. Lo intenta. Lo consigue a medias. Ok. Es que aquí tenemos que hacer una cosita más. Y aparte quiero ir a la hoguera para recuperarme. Pero nos hemos dejado parte de un camino. Que hay que ir ahora. Y así que sí, vamos al final de zona. Es un problema que Astora haya caído. Porque podrían haber sacado, bajo mi punto de vista, podrían haber sacado muchas más conexiones. Dado que era ese reino que luchó contra los demonios. Y de ahí que imbuían sus armas con magia. Y no solo eso, sino porque también tenemos a André aquí. Le podrían haber hecho perfectamente un homenaje a su reino. Acabo de caer en una cosa. Realmente también. Que hay una espada de Astora por aquí. Significa que tendríamos que hacernos la imagen de que el reino de Astora podría ubicarse cerca de Lothric. O que cayésemos en el hecho de que Astora estuviese dentro de Lothric. Pero recordamos que Lothric es aquella tierra donde las flechas vuelan. Es aquella tierra donde todo converge. Es decir, todo se une. Todo se junta. ¿Puedes? Gracias. Entonces sí, podía haber restos del reino de Astora. Y vuelvo a repetir lo mismo. Es una pena. Mira que flecha. Es una pena que... Ya que tenían esa carta a jugar. De que Lothric es el reino donde todo converge. Donde todo se une. Todo se junta. Todos los reinos se pueden juntar aquí. Que hubiésemos visto parte del reino de Astora. Porque como se habla tanto y se le da tantísima importancia desde Dark Souls 1. Es una pena que no veamos nada del reino de Astora aquí. Esto de las paredes. ¡Hala! Podrían haber aprovechado mucho más eso. Pero bueno. ¡Qué más burda! ¡Uh, uh, uh! Porque creo que no soy el único que le hubiese gustado. A ver, te he visto en Astora de una vez. Pero bueno. Aquí tenemos a otro de los no muertos. De oscuridad. Está aquí. Pero que si lo matamos antes, pues... No tenemos problema. Arco largo y flecha normal. ¿Veis? Restos de combate, lo que os he dicho. Y este aquí se sigue viendo en puentes. La misma visión. Vale. Dejamos a nuestros amigos ahí adorando a sus... Bueno, pues ya sí. Toca... Toca moverse. El arco largo. Me lo voy a equipar. Que para eso está. No leo nada porque... Vale. Porque no tienes... Un simple arco largo. Las armas de base... No tienen descripción... Más allá de lo típico. Es un arma larga con... Forjada en madera o en hierro y... Y ya está. De hecho, para que lo veáis... Mientras bajamos. Arco largo de cazador. Para usar el arco es necesario equiparse con flechas. Se pueden equipar dos tipos de flechas. Tal, 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 tal. ¿Ya veis? Nada importante. Me encantan las paredes. Y aquí tenemos la entrada... Al castillo de Lothric. Bueno, la entrada al castillo de Lothric... No, no es la entrada. Es, digamos, el muro principal del castillo de Lothric. Y me gusta mucho ese diseño de ahí. Esa medio vidriera... Con caballeros de Lothric. O imágenes de los caballeros de Lothric. Bien. Siendo una serie de Loreplay... Vamos a invocar a todos los NPCs posibles. Ya os lo digo. Porque algunos... Este, por ejemplo, no. Pero algunos tienen cierto sentido... Que estén donde estén. En cuanto a historia... Aquí lo tenemos. Bueno, Albert. Vamos a acabar con esta gente. Caballeros de Lothric. A ver si nos sueltan algo. Nada. Vamos a ver tú. ¿Veis? Aquí, caballeros... Digamos, de un rango estándar, ¿vale? Un rango normal. Caballeros que están protegiendo. Están defendiendo al castillo. Al igual que usaban los Wyvern para defender el castillo. Aquí tenemos... Uh... Mira lo que hay aquí. Ahora os lo explico. Eh... Y como este es el muro exterior. Ya os lo dije. Están defendiendo de toda la amenaza externa. Y aquí tenemos los peregrinos de Londor. Aunque este no se ve muy bien. Peregrinos que están llegando desde una tierra lejana. Que veremos más adelante. Veremos al final. Porque es tema del último DLC. Aunque en el siguiente vídeo, os lo he dicho. Hablaremos mucho sobre ellos. Pero están llegando a una tierra lejana. Y van en peregrinación hacia el castillo. Aquí veis otro. Lo que pasa es que no llegan. Están muriendo. Se están muriendo. A Lucerne. A la barda. Es muy fácil hacerles backstab a estos. Pero no sueltan nada. Bueno. Aquí tenemos eso. A los caballeros de, digamos, de rango estándar. Un caballero normal. Y aquí tenemos, digamos, a un capitán. ¿Qué es este? A ver que venga nuestro amigo. Este es bastante fuerte. Y como veis. Tiene los ojos rojos. Le brillan. ¿Veis? Esto quiere decir dos cosas. Por un lado. Normalmente. Normalmente. No siempre. Todos aquellos que veáis con los ojos rojos. Es que están. Ahí está. Están siendo afectados por la oscuridad. Pero también. Son aquellos caballeros que. Son más fuertes de lo normal. Y se simboliza esa fuerza. Con los ojos rojos. ¡Ey! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! ¡Anda! ¡Qué mal definada! ¿Qué estás haciendo? Vale. Y con el arco no podíamos. Ya, decía yo. No podíamos tener fast roll. Bueno. Algo es algo. El escudo. El caballero de Lothric. Algo es algo. Escudo de los célebres caballeros de Lothric. Decorado con el brazón real. Los caballeros de Lothric. Se enfrentaban a los dragones. Por lo que sus escudos. Cuentan con un nivel de absorción de electricidad. Digno de un asesino de dragones. Y diréis. ¿Pero no has dicho Acre? Que realmente los Wyverns estaban defendiendo al castillo. Y sí. Efectivamente. Pero eso no quiere decir que en un principio se enfrentasen a los dragones. Y este hay un objeto que lo explica muy bien. Por eso no voy a decir nada por ahora. Porque hay un objeto que le explica la transición que hubo entre... Al principio cuando se enfrentaron a los dragones y al final acabaron aliándose con ellos. Y tiene un porqué. Tiene un porqué y se explica también en esto de aquí arriba. Esas estatuillas con forma medio de... No sabría deciros... Lo correcto sería deciros medio dragón, medio hombre. ¿Veis? La cabeza del hombre con su corona. Parece un rey, ¿no? Y aquí los caballeros. El símbolo de los caballeros de Lothric. ¿Cómo están sacrificándose? ¿Cómo tienen la cabeza cortada? ¿Se están cortando la cabeza realmente? Fijaos. Todos tienen... Están intentando cortarse la cabeza. Eso simboliza el sacrificio que se hizo. Para el tema de... Defender el reino de Lothric. ¡Fum! Se quedaron a las puertas. Y aquí tenemos a Emma. Emma, como veis, se parece mucho a nuestra sirvienta del santuario. Pero dista mucho de la función que ha tenido. Fijaos. Ah, la esperanza ha sido un largo, unkindledo. Soy Emma, la preciosa de Lothric. Permítame hablar francamente. No encontrarás los lords de Cinder aquí. Ellos han dejado, ido, a sus casas de viaje, convergiendo en la base de este castillo. Seguís al fondo de la pared alta. Estandarte pequeño de Lothric. Este mensaje de Lothric es para vosotros. Es la insignia de un viejo covenante. Si te preocupes a los espacios, espíritas oscuras detrás por los embers, entonces escala esto en tu corazón. La senda azul, que ya estaba en Dark Souls 2. Antes de continuar, dos cosas. Emma, Suma Sacerdotisa, es uno de los pilares de Lothric. Lothric se sustenta, o el reino de Lothric, se sustenta en varios pilares. La caballería, Sacerdotisa, y los clérigos. Son, digamos, las bases para que este reino funcionase bien, o fuese lo más próspero posible. Iremos viendo, conforme vayamos consiguiendo sus anillos, todo el tema de los pilares de Lothric, cómo se sustentaban en ellos. Había cuatro pilares, ya lo veremos. ¿Y qué aportaba cada uno? Emma era realmente la niñera del príncipe. O sea, ha sido la que lo ha estado cuidando. Y nos ha dicho que aquí ya no están los señores. Se han ido a sus antiguos hogares. Luego los grandes señores, cuando se levantan de sus tumbas, lo normal fuese que llegasen de nuevo a sus tronos, para poder enlazar la llama. Pero huyen de eso. Ellos quieren volver a su hogar para cumplir con su objetivo propio. Su objetivo, digamos, de forma egoísta. Tienen una misión que cumplir, pero ellos la rechazan. Porque tienen asuntos propios que cumplir antes que eso. Por eso a nosotros nos toca perseguirlos y hacer que vuelvan a sus tronos. En este caso, matándolos. Claro, cómo no. Es un juego. Pero bueno. En el castillo de Lothric ya no hay ningún gran señor. Se han ido a la base del castillo. Zona baja. Donde tendremos que ir. Hay un perro que lo vigila a todo. El perro que proviene del Valle Boreal. Aquí lo dejamos. El perro que vigila a todo. Bueno, como ves, seguimos teniendo el símbolo del sacrificio. Y sobre todo este. Que aquí vamos a tener que poner cierto objeto para que se nos abra la zona del castillo. Ahora aquí podríamos matar a Emma. Y activaríamos un evento que no nos tocaría todavía. El tema de la bailarina. Y forzaríamos eso. Pero realmente no nos... No, no tenemos por qué forzarlo. Por ahora no. Ahora la zona tiene un diseño de 10. Bueno, Albert. Quita. Vamos a ver el estandarte, ¿no? Pequeño estandarte portado por los pensajeros de Lothric. Álzalo en la puerta principal del castillo para que te reciba una escolta. Cuando apareció el gran muro el camino al asentamiento de no muertos quedó bloqueado y llegaron mensajeros por tan desestandarte. Les enviaron con un deber que cumplir pero sin medios para regresar. O sea que aquí se alzó un muro para proteger el castillo de lo que era toda la zona baja. El resto del reino. Cubo de madera. Nada importante. Adiós. ¿Qué está haciendo? Más peregrinos de Londor. Hay muchísimos que se encaminaron. Muchísimos. Y vamos a la entrada al castillo de Lothric. Bueno, a la entrada a la zona del castillo de Lothric. Sería correcto decir. Y ahora nos espera el perro. Dos frascos de estos. Un poquito, ¿eh? Y nueve mil almas. Que sería... Bueno. Vamos a arriesgarnos. Y... 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 Ya que tenemos ¿Por qué no? Esto por un lado. Y esto por otro, ¿no? Que luego... Nunca termino de usar los objetos que... Que tenemos. El perro de Lothric. El perro de... De... El Valle Boreal. Como se ha dicho. Está vigilando. Y hace dúo con la bailarina. Y está aquí porque lo han mandado aquí. Como castigo incluso. Ha sido transformado y mandado aquí para vigilar. Este perro actúa como los ojos de un personaje que conoceremos en Erisil. Vamos al lío. Ya sabéis que con los enemigos de este tipo lo suyo es el culo. Aquí creo que nuestro amigo no nos ayuda. Más bien nos desayuda. La música es impresionante. Esperad. Aunque me mate me da igual. La música de este combate es impresionante. Fijaos. Es impresionante. Es impresionante. Impresionante. Me encanta. Esta primera banda sonora de jefe. Me encanta. Pero me encanta de que... Uf. De verdad. Qué maravilla. Bueno. Vamos a leer primero la... El objeto que importa. Alma de Bord. El Valle Boreal. Un arma de la retor... Bueno, esto igual. Se puede usar para que edita. Total. Bord sirvió como caballero precursor. Siempre cerca de la volátil bailarina. Y son dos personajes como digo que van juntos. Una pena que este alma no nos explique mucho más de quién era. Pero bueno. Era un caballero precursor. Uno de los caballeros que ayudaron a Sullivan. Al pontífice Sullivan. Lo bueno de todo esto es que una vez derrotemos a Sullivan ya tendremos que venir conoceremos a la bailarina y junto a ella más o menos sabremos la historia de estos tres. Incluso veremos a los caballeros precursores. Lucharemos contra ellos. Para aclarar un poco más la historia de Bord. Por ahora está vigilando todo lo que pasa. Porque Sullivan aquí es el personaje que más problemas va a darle al reino de Lothric. Y la puerta me llama mucho la atención. Sinceramente. Esto. Nunca se ha explicado. Pero es un claro guiño a Eleum Lois de cómo la puerta está medio rota por estas ramas incluso. Parece como que alguien ¿Veis? Que está doblada la puerta. Alguien ha querido entrar y no ha podido. Y veis el castillo de Lothric. Entonces esta es la zona alta del muro ¿De acuerdo? La zona alta del muro que da acceso a la digamos al hall de entrada hacia la zona del castillo que es esa. Y luego ya se nos habilitaría la zona de la entrada de verdad al castillo una vez que lleguemos a derrotar a la bailarina. Esta es la puerta del gran muro. Y aquí tenemos el asentamiento de los no muertos. Cantidad de sangre diciendo los ojos. Ahí veis ese puente que os he dicho antes que se vea desde arriba está destrozado. El asentamiento bueno como ya he dicho no voy a decir muchos nombres para que cuando llegue el punto y la zona esa zona de ahí esa zona de montañas es de donde provienen todos los peregrinos de Londor. Ahí tenemos lo que parece una catedral que aquí allí veremos la gran parte del abismo el océano y la zona la queremos ahora. Vaya. La gran pregunta es mi gran pregunta es ¿Cómo llegaron estos peregrinos aquí? Si no hay forma de subir aquí a no ser que sea a través de la hoguera. ¿Cómo llegaron estos peregrinos a esta zona? Aquí. Eso es lo que no sé. Porque a la zona baja sí que se entiende porque es la zona baja. ¿De acuerdo? Pero luego como ya hemos visto en el estandarte solo había un tipo de mensajeros que son los que nos van a ayudar a bajar. Pero de aquí es que no hay forma de subir. ¿Cómo han subido? ¿Escalando? Puede ser. Es la única opción que nos queda bien. Es que hubiesen escalado. Pero no entienden si no. No entiendo. Bueno. Está un poco relevante. Digamos que es una mera mecánica. Aunque yo no creo que From se haya dejado Miyazaki se haya dejado esto en el tintero. Realmente no. Habrá que buscar una explicación. Esta es una de las pocas cosas que no tienen explicación realmente. ¿Cómo han subido hasta aquí? Pero bueno. Entiendo o bajo mi punto de vista y es que cuando veamos el último DLC hay ciertos eventos que ocurren y que digamos transforman todo un poco. Y digamos que puede que a raíz de esa transformación sí que pueden acceder aquí. Los que se lo hayan pasado ya más o menos sabrán por dónde voy. Los que no ya lo verán. Ya lo verán. No os preocupéis. No tengáis ninguna prisa. Entonces creo que esa podría ser la única explicación. Vamos a dejarlo. Como digamos esto es adelantarnos a los hechos a los acontecimientos. Vamos a dejarlo ahí. Y alzamos el estandarte. Y pasa una cosa curiosa. Que mucha gente ha pasado por alto. Fijaos. Eso es lo que dejamos detrás como veis. Y nos ponen a los pies del muro. El asentamiento de los no muertos. ¿Veis? Venimos. Simplemente nos han trasladado desde allí. Nos han trasladado hasta aquí. Nada más. Simplemente ha sido una travesía cortita. Y ahí es donde está como veis el gran muro de Lothric con su castillo. ¿Cómo han podido llegar hasta allí? Es que es lo que no entiendo. Pero ya digo en el último DLC ocurren ciertos eventos que puede ser que se expliquen. Bueno, habéis visto eso, ¿no? Las gárgolas demonio que nos han teletransportado hasta aquí. Se nos han transportado hasta aquí. Hay algo que mucha gente pasa y es que esas gárgolas demonio eran usadas por las deidades. Y siempre ha sido así. Lo que es lo mismo aquí en un en una en una presentación de Dark Souls 3 donde se nos muestra que solamente hay grandes señores que la primera llama se está apagando. Aquí nos hacen la introducción o el guiño de que ojo que todavía hay deidades por aquí. Ajenos ya grandes señores hay deidades por aquí todavía, ¿eh? Estamos hablando de Belka estamos hablando de Wyn estamos hablando de la familia de Wyn puede ser, puede ser por ahora no sabríamos nada pero si es cierto que aparecen las gárgolas esas y es la viva señal de que os vais a encontrar deidades o por lo menos en este universo de Dark Souls 3 siguen estando presentes muy importante fue lo primero que yo vi cuando las vi acercarse y dije ya está no solo porque las viésemos en Anor Londo cuando nos nos transportaban desde la fortaleza de Zen hacia Anor Londo sino porque estaban ligadas a Wyn eran digamos el medio de transporte bueno tenemos la zona que ya veremos en el próximo vídeo ya digo que hablaremos entonces de de Joel los peregrinos de Londor y lo que ocurre para su peregrinaje eso lo dejaremos de aquí no lo dice nada nuevo bueno quiero subir unos cuantos niveles y explicaros una cosa ya más y listo no sé que hacerme es que realmente no sé que hacerme siempre me lo hago intentar esto porque me va a hacer falta para otro personajillo ya nuestro amigo André nos va a dar un nuevo estos ya está este arma no es que sea la leche iré cambiando de arma de acuerdo eso si os lo digo conforme vayamos consiguiendo armas nuevas las iré cambiando la espada recta no me la voy a poner porque es básicamente igual que esta es un poquito mejor pero en cuanto a diseño me refiero y tal es lo mismo que esta hay que subir la fe entonces no me interesa pero iremos consiguiendo armas y me las iré equipando vale por ahora como vamos a llevar en el próximo vídeo esta también y ya a partir de ahí empezaremos a cambiar pues 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 no no para quitarle un poco más y ya está aquí nuestro amigo ha desaparecido ¿dónde estará? esto es algo que me preocupó mucho en el primer día que está ocurriendo porque hay una nibla vamos a enfrentarnos a algún boss y no, no, no no es así es la pantalla de carga está cargando el exterior juego la versión PC incluso así tarda lo más grande no se entiende muy bien por qué pero bueno ya veis anda vamos a ver qué nos cuenta nuestro amigo Hathgood está como rezándole o presentándole sus respetos a la tumba de unas pobres almas que sean señores o no la maldición ha hecho mella en ellas a quién se refiere pues digamos a a sus antiguos camaradas aquí de hecho es eso ya os lo dije son las tumbas de prácticamente todos los señores antiguos campeones de la ceniza me falta solamente una cosita por aquí mismo y ya está y aquí tenemos a nuestro amigo Greydat es su ladro debemos comprar bastantes objetos de hecho no más que tal lanzas masas ningún objeto de estos tiene tiene historia máscara que llevan aquellos que tienen algo que ocultar sirve para taparse el rostro amortiguar la voz y ocultarse en la oscuridad nada hombre esto puede estar interesante pero ahora mismo cuesta bastante para lo que tenemos o sea que por ahora podemos vender los objetos también bueno pues ya está creo que entonces ya hasta aquí lo vamos a dejar hoy para no alargar demasiado el vídeo porque en el próximo vídeo también tendré mucho que explicar tened en cuenta que esto Dark Souls 3 no es Dark Souls 2 y aquí sí que hay bastante que ir contando ya tenemos 5 frascos de estos y por cierto a lo que os dije veis una vasija sobre la que hemos hecho una hoguera realmente esto es la representación de que esta es una hoguera de las principales no tiene mucho más por eso han unido la vasija con la espada espiral con nuestra espada espiral pero igualmente sigue siendo en esencia lo mismo huesos de no muerto con la espada espiral que le da ese poder para transformarse en hoguera digamos que la espada espiral es lo que vincula es el nexo que tienen con la primera llama y lo veremos al final el jefe final ya sabéis lo que importa no tengo que decir mucho más por eso que la espada espiral lo que hace es vincular ahí tenéis la explicación también que no lo dije en el anterior vídeo lo siento si me salto cosas al final acabaré contándolas pero ya os lo dije tened en cuenta que es muchísima información muchísimos detalles muchísimos objetos muchísimos datos y no puedo con todo realmente pero bueno eso ya sabéis que es la espada lo que vincula a la primera llama y poco más creo que por ahora poco más lo que nos falta ya vendrá en el próximo vídeo lo vuelvo a repetir para aquellos que no se hayan enterado todavía en el próximo vídeo hablaré del último DLC así que si no os lo habéis pasado y no queréis spoilers de ningún tipo esperad a pasaroslo y entonces lo veréis ¿de acuerdo? porque hablaré de los peregrinos de Londor y de donde provienen y lo que ha ocurrido y lo que puede ocurrir así que ya está con eso espero que os haya gustado y nos veremos en el próximo episodio de Loreplay hasta otra ¡adiós!